SEPTIEMBRE 5 DEL AÑO 2007. 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 ¿YA ESTABAN TRABAJANDO EN UNEVISIÓN? ¿QUE TE ACUERDAS, EH? ¿NO VOLVIMOS A VER NUEVAMENTE? IBA A HACER UN PROGRAMA EN UNEVISIÓN. AHÍ NOS SALUDAMOS, PORQUE SOY DE CAROLINA, EL VIVIO TAMBÉN EN CAROLINA, Y AHÍ PUES COMPARTIMOS PALABRAS, Y ADIOS. HASTA... EL ANIVERSARIO. EL ANIVERSARIO DE DESPIERTA AMÉRICA. ¿Y QUÉ PASÓ AHÍ? ¿QUÉ LE TOCÓ A JACKIE ENTREVISTARTE? NI LE TOCABA A JACKIE ENTREVISTARME. ESAS SON UNA DE LAS COSAS MÁS IMPRESIONANTES PORQUE DESPIERTA AMÉRICA ES UN LIBRETO Y ESO DE VERDAD QUE SE SIGUE AL PIE DE LA LETRA. Y LA PRODUCTORA DIJO, SABES QUE JACKIE HACER LA ENTREVISTA. ENTONCES USTEDES SABEN, COMO DECIMOS NOSOTRAS Y YO, NI CORTA NI PEREZOSA, POR SUPUESTO, HICIMOS LA ENTREVISTA Y DE VERDAD QUE HUBO UNA QUÍMICA BIEN LINDA Y... ¿Y TÚ LE MANDASTE FLORES? A MÍ ME TRATARON DE PONER A HACER UNA ENTREVISTA AL LADO DE JACKIE ENTREVISTA Y NO ME SALÍAN LAS PALABRAS PORQUE YO DECÍA, ¿Y POR QUÉ ELLA? SI ELLA NO ES LA QUE ENTREVISTA AQUÍ. SI ELLA ES LA QUE ME GUSTA, PORQUE TIENEN QUE PONER A HACER QUE ME ENTREVISTA, NO ME VAN A SALIR LAS PALABRAS. HICIMOS EL CORTE Y... TODO EL MUNDO FUERA DEL AIRE. Y QUIENES SE QUEDARON SENTADOS CON EL PÚBLICO EN EL SHOW FUERON JACKIE EN WILLIAM. Y DE MOMENTO YO LA MIRO Y ELLA ME MIRA Y ESTÁ TODO EL MUNDO MIRANDO, Y YO DIJE COMO QUE... OH, YA COMO QUE ME TENGO QUE IR. SALIR. FUE UN MOMENTO QUE... QUE SI ME PIDES, HORA EN ESPECÍFICO, CUANDO PASÓ, PASÓ ALLÍ. CUANDO NOS VIMOS, CUANDO HABLAMOS. Y DESPÉ QUE PASÓ, DESPÉ DE ALLÍ, SE DIERON CUENTA QUE ESTO ERA EN SERIO? DESDE ESE MOMENTO CREO QUE HAY MOMENTOS EN... MARCADOS POR EL TIEMPO Y POR ALGUIEN Y QUE ALGO IBA A PASAR Y QUE... SÍ EXISTE ESE. OYE, PERO NOS VEMOS IGUALITOS. SÍ. IGUAL DE LINDAS. INCREÍBLE. FUE TAN CURIOSO PORQUE... TÚ SABES QUE EN DESPIERTA AMÉRICA YO NUNCA ENTREVISTABA ARTISTAS. Y LA PRODUCTORA ESE DÍA CAMBIÓ EL LIBRETO Y FUE COMO QUE ESE DÍA PRONOSTICARON TODO LO QUE IBA A PASAR. FUE BIEN CURIOSO. ESTE... PERO NADA SUPER COOL. SÍ. Y ESTABA NERVIOSO. SE VÍA NERVIOSO A DON OMANDO. SE CASAN EL 19 DE ABRIL DEL 2008. Y LAMENTALLEMENTE, PUES SE DIVORCIAN OFICIALMENTE EN EL 2011. ¿QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL, JACKIE, EN ESE MOMENTO? HAS VIVIDO TODO ESE PROCESO DE ESTAR ENAMORADOS, DE CASARTE FRENTE AL PÚBLICO, ENFRENTAS TU DIVORCIO TAMBIÉN PÚBLICO. ¿QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL DE ESA SITUACIÓN? PORQUE A VECES, POR MUCHO TIEMPO VENISTE AL PROGRAMA Y TE ESTABA SEPARANDO Y NADIE LO SABÍA. COMO CUANDO LLEGABA, TE ACUERDAS? SÍ. FUE LA PRIMERA QUE LE DICE MI JACKIE, ESTÁS ENAMORADA. NO SE TE ESCAPA UNA. YO PIENSO QUE COMO CUALQUIER MUJER, CUALQUIER PAREJA, CUANDO VAS A ALERTAR, TÚ DICES OK, YA. Y MÁS EN MI CASO, LA TERCERA ES LA VENCIDA. PERO COMO ÉL DICE, HAY TIEMPOS DEFINIDOS, EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO, Y HAY VECES QUE LOS SERES HUMANOS TIENEN CON MUCHO AMOR, SABER QUE TENEMOS CAMINOS DIFERENTES, Y EN ESTE CASO PUES FUIMOS LO SUFICIENTE ADULTOS LOS DOS PARA DESEARNOS LA MAYOR DE LAS SUERTES, HOY DÍA EL SE ALEGRA POR MI ÉXITO, YO POR EL DE EL, Y PUES COMO TODA SEPARACÓN ES DIÍCIL, TANTO PARA TI, PARA LA OTRA PARTE, PERO ASÍ COMO TE JUNTASTE CON AMOR, CON AMOR TE SEPARAS, YO CREO QUE TODO SE SUPERA POCO A POCO, PORQUE AQUÍ DE LOS MEJORES EXPRESADOS DE SU GÉNERO, Y BUENO, SI SABES QUE ESO LO HEMOS COMENTADO QUE USTEDES DE VERDAD SE PORTARON MUY BIEN UNO CON EL OTRO, PORQUE SIEMPRE TE HAS EXPRESADO MUY BIEN Y ÉL TAMBIÉN DE TI, INCLUSO TENGO ENTENDIDO QUE ÉL AYUDÓ A TU HIJO EN SU CARERA MUSICAL, Y QUÉ BONITO QUE TENGA ESA RELACÓN TAMBIÉN. SÍ, NO, SIEMPRE SE HAN LLEVADO SÚPER BIEN Y YO PARA MÍ ES UNO DE LOS MEJORES EXPONENTES DE SU GÉNERO Y BUENO SÍ, A VER CUÁNDO VIENE ACÁ CON USTEDES A DEFERRAMÉRICA. INVÍTALO.